Daniel Bisoño el día de ayer fue ingresado en Nueva Cuenta al hospital. No más que ahí se disparó el azúcar y yo no le di importancia a ese primer aviso. Desde hace ya un tiempo la condición de salud de Daniel Bisoño ha generado inquietud y preocupación entre sus seguidores. La falta de su presencia en ciertas emisiones del programa de entretenimiento, sumada al hermetismo en torno a la posibilidad de que estuviera enfrentando algún padecimiento, dio lugar a diversas especulaciones. No fue sino hasta el mes de junio de 2023 que el conductor y su superiora, Patty Chapoy, corroboraron que se sometió a una intervención quirúrgica. En aquel momento, tanto el espacio televisivo Ventaneando, como el reconocido actor informaron que Daniel Bisoño experimentó una intervención de emergencia debido a complicaciones en el esófago. Incluso, diversas fuentes cercanas validaron que su condición de salud era delicada. El programa de TV Azteca continuó dando seguimiento a su situación hasta que se anunció que, el muñe, había retornado a su hogar. La apariencia física de Daniel Bisoño se convirtió en una preocupación para parapropios y extraños, quienes observaron de manera abrupta una notable pérdida de peso, especialmente evidente en su rostro. Cualquier breve ausencia del conductor en el programa televisivo suscitaba sospechas, lo que motivó a que se brindara información de manera constante para tranquilizar a la audiencia y disipar las dudas en torno a su estado de salud. En esta oportunidad, la periodista María Luisa Valdés, quien tuvo una extensa trayectoria en Televisa Espectáculos, y actualmente labora para Multimedios Televisión en la Ciudad de México, desempeñando un papel significativo en la programación de Monterrey, informó a través de sus redes sociales sobre el delicado estado de salud de Daniel Bisoño. Su labor se destaca por contribuir con entrevistas y contenidos que enriquecen la parrilla de programación de multimedios en Monterrey. Las declaraciones de María Luisa Valdés en su cuenta X expresan, «Espero que Daniel Bisoño mejore su salud». Según informes, ayer Daniel regresó al hospital debido a complicaciones secundarias derivadas de su enfermedad hepática. En la actualidad, no se tiene certeza sobre si permanece ingresado o ha retornado a su hogar. El programa Ventaneando se vio en la necesidad de confirmar la información. Sin embargo, aquí está lo que está sucediendo y lo que no se divulga en las redes y lo que no se abordará en el programa de hoy. La producción, liderada por Yaris González y Rosario Murrieta, no se enteró a través de la familia de Daniel, sino gracias al comunicado enviado por María Luisa. La noticia llegó a la producción de Ventaneando cuando los empleados vieron el mensaje y se dirigieron a sus jefas directas para obtener más detalles al respecto. Tanto Rosario como Yaris intentaron comunicarse con Alejandro V, conductor de «Al extremo» y reportero de Azteca desde hace muchos años, pero no obtuvieron respuesta. Ante la falta de información, ambas se comunicaron con Patti Chapoy. Esta última, a su vez, intentó contactar al hermano de Daniel sin obtener respuesta. Patti tuvo que comunicarse con Cristina Arriba Palacios, la segunda y última esposa de Daniel, de la cual según Patti Chapoy, aún existe amor y mencionó que en algún momento podrían volver a casarse, aunque reconoció que esto es subjetivo. Cristina, ajena a la situación, no había revisado redes sociales ni televisión y carecía de contacto con el padre de su hija. Finalmente, Cristina se comunicó con el nuevo amigo o pareja de Daniel, quien confirmó la situación. Cristina se pone en contacto con Chapoy, quien a su vez se comunica con la producción. En ese momento, la decisión de confirmar la situación se toma, y lo que se sabe hasta ahora es que Daniel ingresó de emergencia al hospital sintiéndose notablemente mal. Esta versión se le proporciona a Cristina, quien a su vez se la comunica a Patti. Rosario y el equipo de producción reciben esta información de que Daniel pidió ser llevado al hospital, pero enventaneando, como es costumbre, están tratando de minimizar la situación. Resulta desconcertante que se intente minimizar la situación, ya que no se comprende el pecado o el problema de enfermarse, y la necesidad de mentir en este contexto resulta incomprensible. Al día de hoy, persiste la falta de comprensión sobre la necesidad de engañar y minimizar, especialmente cuando, durante 30 años, se ha hablado de todo y de todos, y ahora, en este momento personal, se opta por el silencio y la falta de transparencia. Ahora en Ventaneando, es probable que den una versión posiblemente minimizada y quizás no totalmente fiel a la realidad. Sin embargo, hasta el momento, la información interna en Ventaneando sugiere que Daniel ingresó al hospital sintiéndose considerablemente mal, experimentando fuertes malestares y molestias en el estómago, considerando la situación de las varices. Fue él mismo quien solicitó ser llevado al hospital, y los médicos, al evaluar su condición, tomaron la decisión de ingresarlo. Es evidente que Daniel, al parecer, no está adoptando las precauciones necesarias para su bienestar, aunque es válido y respetable como él decide gestionar su salud, ya que nadie conoce a ciencia cierta las indicaciones médicas que ha recibido. Sea cual sea la decisión que tome basándose en la información proporcionada por su médico, es una elección personal que merece respeto. Sin duda, le enviamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación, con el anhelo de que mejore tanto por él mismo como por el bienestar de su hija, sus padres y su familia. En última instancia, es complicado emitir juicios o expresar comentarios sobre la situación de alguien que, en dos ocasiones públicas, ha admitido estar al borde de perder la vida y ha tomado medidas drásticas, incluso despidiéndose de su hija antes de someterse a cirugías con la creencia de que no la volvería a ver. Sin embargo, si la persona en cuestión no demuestra disposición para cambiar o cuidarse, las opciones de intervención son limitadas. Cada individuo tiene la responsabilidad de sus decisiones y de su propia salud, y si opta por no cuidarse, es una elección personal que debe ser respetada. Y es que al parecer todo indica que su retorno al hospital se debe a complicaciones relacionadas con un problema hepático, información que aparentemente fue divulgada por la periodista María Luisa Valdés Doria, antes de que el programa Ventaneando emitiera alguna declaración al respecto. Mientras tanto, en los comentarios de los internautas predominan los mensajes de buena energía y deseos de pronta recuperación para Daniel. Es lamentable que haya enfrentado dos situaciones críticas en terapia intensiva, donde los médicos le indicaban la incertidumbre de su supervivencia. Situaciones como estas deberían motivar a la reflexión, no solo por uno mismo sino también por la familia, especialmente por su hija. Sin embargo, al final, es una decisión personal. Ahora solo queda esperar y observar la versión que presenta Ventaneando. Desde aquí, se desea sinceramente que Daniel Bisogno logre recuperarse una vez más. En cuanto a la situación de Daniel Bisogno, es un recordatorio de la fragilidad de la salud y la importancia de cuidarse. Cada persona tiene su propia perspectiva y enfoque hacia la vida y la salud, y es un tema que provoca reflexiones diversas. La empatía y los buenos deseos para su pronta recuperación son compartidos por muchos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.